Vamos a ver si se ve bien así o no. A ver, el tema es que quiero intentar grabarlo cuando hay un poquito de luz natural, pero nunca lo consigo y siempre acabo grabando a oscuras con las dos luces de frente. La intención es que se consiga ver bien, por lo menos. Aquí vamos con el nuevo vídeo. Así que, hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os vengo a traer otro haul de Mobuni porque han estado contentos con la colaboración y me han mandado dos cositas más. He tardado un poquito en hacerlo porque he tenido mucho lío con otras cosas, pero os vengo aquí a enseñar las dos cositas nuevas. Déjame que lo coja que lo tengo aquí guardado. Como tengo la caja por aquí, puedo dejar por aquí el móvil y se vaya escuchando bien, así que... Lo primero... Ese era el cuernito del traje pasado. Este es el primero. Así que vamos a buscar el nombre para deciroslo por aquí. Jiji. Aquí estoy. Estaba buscando lo que os decía. Así que este es el primero. Estoy mirando para la pantalla porque sabéis que estos nombres son difíciles. Y el nombre es... Esta vez os lo he dicho en inglés y todo. Me siento bilingüe. Que vais a ver por aquí la imagen como siempre y luego me lo probaré para deciros detalles de calidad y demás. Por aquí está. Es un trajecito de vaquita color rosa. Había el negro y el rosa y dije yo... Vamos a probar. Hay que ser arriesgados en esta vida, gente. Hay que arriesgar para ver qué tal quedan las cosas. Y mira qué cucada. Es como muy lindo. Calidad. Un 10 de 10 sin duda. Se nota demasiado. Mira. Tiene forro por dentro. Es bastante pesado. Se nota de bastante calidad. Y en las orejitas y todo tiene pinta de que van a quedar bien. Generalmente como que se cae mucho para los lados porque no tienen relleno. Y estas tienen como por aquí un relleno rígido que hace que no pierdan la formita. Es de manga larga. A ver qué tal lo de las mangas porque yo solo me suelo quedar corta de manga con mi brazo de espagueti que tengo aquí. Pero bueno, lo que no me había dado cuenta, si os dais cuenta, no es short. Es como si fuese una braguita la parte de abajo. Este trajecito viene con... Viene con este collarcito que se engancha así. Tengo que agarrarlo así porque es que el cascabel suena muchísimo y si no, no me vais a escuchar hablar. Si os dais cuenta, no es del mismo tono de rosa. Y también venía con esto. Venía con estos calcetines que también son del mismo tono de rosita que el collar. Se ven bastante elásticos. No os estreséis mucho con el orden y demás. Tengo que pensar un lugar donde se vea bien. No creo que aquí se vea mal realmente, pero bueno. Vamos a ver. Como veis, casi me quedo atrapada. Pero fue porque metí mal el brazo. No es tan cortito como pensaba por detrás. Pensé que literalmente se me iba a quedar todo el culo al aire. Un poquito, un poquito, un poquito, si veis. Un poquitito nada más. Me queda corto de manga. Detalla está bien. Me sobra hasta un poquito por aquí. Pero tampoco quiero ir embutida. Para moverme muy... ¡Ay! Para moverme como muy, muy, muy libremente se me... Tuve un poquito la manga y demás. Pero a ver, es que no es elástico. Esta tela es de peluchito. Y es bastante cómoda. Lo que pasa es que yo suelo ser como muy larguirucha de torso. Y siempre me quedo comprimida con los bodys. No es por otra cosa. Y si veis, mira. Tiene colita aquí, ¿veis? Pero se puede quitar. O sea, tiene un botoncito para aquí por si la quieres quitar y sin fallo. Vais a ver ahora lo que os dije de las orejitas que realmente sí queda bastante bien. Como podéis apreciar, la capucha es bastante grande. Cosa que adoro. Porque por lo general las capuchas a veces son como súper pequeñas. Y es como... ¿Es decorativa o qué pasa? Porque parezco un espermatozoide con él puesta, pero no. Y las orejitas y los cuernos quedan muy bien colocados. No se apachurran para ningún lado. Porque como os dije antes, esta parte de aquí es rígida, ¿ves? Y está muy muy lindo, muy cómodo. La tela se siente súper súper cariñosa. Me gusta mucho. Ahora vamos con los accesorios. Porque ya me olvidaba, la verdad. Te digo. No me acordaba de ellos. El collar queda muy cómodo. Y si veis por detrás, tiene un brochecito. No sé si se vea o no. Para que lo ajustes o lo aflojes según estés más cómodo. No sé si se vayan a ver desde ahí así. Las medias son bastante cómodas. Estiran bastante. De hecho, ahora las puedes estirar más aún. Y no me estrangulan la pierna. Cosa que en otras ocasiones, literalmente, se me queda el pie sin circulación. No sé si os molesta el ruidito de la campanita. Me estoy... Me estoy asando ahora mismo. Así que vamos a ir por el siguiente. Bueno, pues como habéis visto, el traje de vaquita le doy un mega aprobado. No sé, me parece una cosa más linda, bonita. Os juro que los trajes aquí tienen una calidad increíble. Este, comparado con el que viene, este tiene muy poquitas piezas. Vamos con el siguiente, que el siguiente tiene tela. Esto vuelve a ser lo mismo que la otra vez. El anterior no era un traje de nada en específico, era como un traje genérico. Y el siguiente es como un cosplay versionado de un personaje que existe, que es de Spy Family. Pero el siguiente tiene como 800 piezas. Y muchísimas. Así que con ese nos vamos a tomar nuestro tiempo. De hecho, no puedo sacar una sola bolsa porque tiene muchísimas. Tiene como cuatro o así, pero os las voy a enseñar ahora. Voy a dejar la imagen por aquí para que veáis cómo es el traje en sí. Y el nombre Spy House, Thorn, David, Sexy, Lingerie Set, Gotit, Noon, Sweet, Blackhide, Split, Dress with, Panty and Gloves, Halloween, cosa. Los nombres yo, realmente difícil, ¿eh? Si tú quieres decir el nombre del traje, complicado. Este me ha vuelto a sorprender mucho la calidad. Los anteriores, si recordáis bien, era como una calidad como de polipiel, de látex, como eso. Que no es mala calidad para nada, pero es un material que no es tan cómodo de usar, por así decirlo. Pero estos, ambos, es una tela de buenísima calidad. Es que mira cuántas partes tiene. Todo esto es del mismo traje. Voy a sacar de primero el vestidito como tal, porque es como la parte más grande. Mira qué bonito es. Tiene una tela más bonita. La crucecita de aquí enfrente está bordada. Las tiras de aquí arriba sí vuelven a ser un poquito de polipiel, pero se notan resistentes. Y por dentro, que es muy bonito esta parte, es rojito con flores, con rosas. Tiene como ese estampado. Está muy bonito. Tengo muchas, muchas ganas de probármelo, la verdad. Vamos con esta bolsita ahora, que sigue teniendo más cosas. Prosigamos. Vamos a abrirlo. Esto es el liguero. Tiene el enganche para que pongas por aquí las medias y vienen dos de estos. La parte de atrás es elástica, así que no tengáis miedo de que nos entren las piernas. Esto. Son los guantes. Hay que probarlos a ver qué tal, pero con la experiencia de la otra vez suelen ir bastante bien. Suelen ser muy cómodos. Siguientes. Estas son las medias, mira. Son como de redecilla y en la parte de aquí arriba tienen el encaje. Ya las veréis bien puestas. Y esto es, como sabéis aquí, suele venirte también hasta las bragas. Es que os digo, viene todo. Vienen hasta las bragas. Y son como unas braguitas con tanga normal por detrás. A ver si os enseño así. Tienen como el detalle de que en la parte de arriba, como veis, tiene redecilla también. Se ven cómodas. No te voy a decir que no. Se ven bastante cómodas. Y son elásticas. Es que viene hasta con el collar. Evidentemente no. No es del mejor metal del mundo. Pero tampoco se nota chafa. O sea, no se nota tan mal. La cruz llega bastante hacia abajo. Así que no sé si con el traje se acabará viendo bien o no. Se ve bonita. Eso sí. Seguimos. Esto vino muy bien protegidito. Todo otra vez con los papelitos estos y así. Yo porque lo abrí nada más llegó para ver que hubiese llegado todo bien. Y esto es como la cinta, la diadema. Porque es estilo monja el traje. Es súper largo por aquí atrás. Y tiene los detallitos dorados. Y me acabo de enamorar al ver esto. Aquí arriba. ¡Ah! Aquí arriba tiene. Tiene una crucecita súper bonita con una rosa. Y en los laterales tiene las rositas estas. Seguimos con el cuello. Se engancha con velcro. Creo que esta ya es la última parte. Esto es un cinturón para la cadera. Tiene goma elástica por si acaso. Y se abrocha por delante con la forma de... Bueno, pues es un cinturón. ¿Qué quieres? Se engancha con forma de cinturón. Lo único es que a mí lo que me suele pasar es que estos cinturones me suelen quedar grandes. Esperemos que no me quede grande. Si no, le hacemos un nuevo agujero. No hay problema. Tengo todo tirado ahora por todos lados. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Ay! Me dejé puesto esto. Me voy a poner primero el vestidito para enseñaroslo bien. Ok, me lo he puesto ya. Como veis las aberturas son como súper grandes. Para que se vea pues la pierna, la carne. Es muy cómodo. Eso sí, esta es la talla más pequeña. Y a mí me queda un poquito grande en la zona del pecho. La verdad, no sé si lo podéis ver. Pero tiene como unas espumitas para hacerte la forma redondita. Lo cual está bastante bien. Por detrás tiene una cremallera que es como yo me lo subí. Yo porque le llego bien, pero si no. Y aquí como os había enseñado antes, el bordadito está pero 10 de 10. Muy bonito. Puedo usarlo perfectamente para ir a la calle. Así, mira. Es que a mí me mira qué bonito. Es que me da igual que sea un disfraz. Es precioso. Y esta parte que es la que pudieras ver más rara. Que es como la que tiene la polipiel. Tampoco se ve mal. No te voy a engañar, no se ve fea. Seguimos. Que esto tiene muchas cosas para poner. Seguimos, seguimos. Pero llegan súper altas. O sea, estiran muchísimo. Mira hasta dónde llega. Lo único que como es bastante finito el encaje. Pues como que se dobla para abajo. Pero que yo recuerdo, creo que tiene unos ligueros para enganchártelo. Así que vamos con ellos. No sé si veis por aquí. Pero la parte de atrás es elástica. Y tiene como estas tiras ajustables. Así que no deberíamos tener mucho. Miedo porque nos quede muy ajustado. Vamos a probarlo. Pero creo que da para bastante elástico. No sé si lo vais a poder ver desde ahí. Porque si me pongo recta hacia atrás no se va a distinguir tanto. Pero esta parte sí que te da para ajustarla. A ver si lo veis desde ahí. Como veis se ve bastante bonita. Sí que agarra bastante. Y como es en una parte de arriba de la pierna. Que se queda como lo gordito de la pierna. Tengo que tener cuidado. Porque de verdad que he dejado todo tirado por todos lados. Pero vamos a ponernos ahora la de la otra pierna. Queda como muy lindo ¿no? Mira espera lo pongo aquí en medio para que no se vea nada más. Queda muy lindo el detalle de las piernas. Te acercas sí que se ve como el fofito de la pierna. Para que me entendáis. Pero no me desagrada para nada. Se ve como muy muy lindo. Vamos a seguir con las cosas que aquí aún falta bastante. El collar como veis ya me lo dejé puesto de antes. No sé si va por dentro o por fuera. La calidad del cuello es muy buena. Una tela muy muy gruesita. El bordado de los dorados. Los detalles de las crucecitas. Están muy bonitos. Son de metal no de plástico. Tanto la rosita como estos. Y por detrás también tiene los piquitos como podéis ver. Vamos a seguir añadiendole más y más cositas. A ver esta parte de aquí no sé muy bien cómo va la verdad. Creo que va un poquito más para abajo. Detrás de mis orejotas. Así. Creo que va así. Así. Sí que pesa un poquito. La cinta está hecha como una diadema. Así que se agarra bien a la cabecita. Como veis aquí vuelve a ser lo mismo. Es como un bordadito dorado con el detalle. Es bastante largo por detrás. Llega como hasta aquí. Y está cómodo. Siento que se puede llegar a caer. Porque es pesadito pero... Sí, sí. Se puede llegar a caer. Yo recomendaría que le pongáis una o dos pinzas del pelo. Si vais a tener mucho meneo para que no se caiga. Nos faltan ya solo los guantes y el cinturón que yo sepa. Lo que os dije. Me hace falta hacerle más agujeros. No me llega a los que tienen. Lo que pasa es que el material es bastante grueso. Y creo que si le hago no puedo hacerle uno así de la nada. Una eternidad más tarde. He sudado para hacerlo porque creáis que no. Es bastante grueso. Bastante. Le he conseguido ajustar esto. Está muy bonito en realidad. Si veis tiene aquí el detalle como si fuese un cinto. Pero por detrás no sé si se logre ver. Como que está separado. Nos faltan los guantes. Como veis los guantes como siempre 10 de 10 son muy cómodos. O sea me entran los deditos enteros. Se ven resistentes. Está muy muy cómodo. Son preciosos. Son súper bonitos. Como siempre voy a usar cosas del día a día. O sea siempre acabo usando cosas que vienen en estos trajes para el día a día. Porque tienen muy buena calidad. Son muy bonitos. Los precios no os los he dicho porque no los vi. Pero generalmente no suelen ser muy caros para lo que son. Seguramente os los haya dejado en pantalla. Si no por aquí os los dejo ahora. Pero es que la calidad es muy buena. Tiene muy buenos acabados. Es que ni les he encontrado un hilito que enseñaros feo. Ni uno solo. Espero que os haya gustado. Aunque vuelva a ser como siempre. Los hauls de Mobuni suelen ser dos cositas siempre. Pero me gusta mucho enseñarosla por aquí. Porque esta no hacía bonita. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos la semana que viene con otro vídeo nuevo. Chao, chao, chao. Chao.